¡Aplausos! Diciendo de amor a tus hermanos Botica, rey, rey El tiempo que vos vivís Mañana será un mundo pasado Botica de mi país Si un día te recibís Déjate llevar por los tambores Los dejan de llevar Nunca lo olvidarás Tu vida será un lindo cantor Hija de mi país Si libre quieres vivir No dejes de hablar con tus hermanos Si te quieren reprimir Juntarte con cinco mil Y juntos repiquen de las manos ¡Aplausos! 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 Si te quieren reprimir ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguante el Femi! ¡Semana que viene en el... ¿Oe otra vez? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acompañen! ¡Gracias por venir a todos! ¡Son un montón! Gracias.